Hola, mi nombre es Carla Naomi Barroquín Olmos, tengo 13 años. Me gustaría estudiar alguna ingeniería, en especial mecatrónica. La mujer que admiro es a mi mamá, Carla Olmos. Ella es maestra en la UACJ, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Da clases de ingeniería en sistemas computacionales. La admiro porque al principio nadie creía en ella, y pues ahorita es una gran doctora, tiene un doctorado en sistemas computacionales. Yo creo que lo que más le da gusto a ella es que otras mujeres también sigan la carrera de STEM, al igual que yo. Gracias por ver el video.